Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is the only commentary of the match, under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles del partido. Que el Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, le ganó por 3 a 1 al Levante. Con goles, con doblete de Antoine Griezmann, el crack francés, y Diego Godin. Y había acortado a los 62 el Levante a través de Nabil Elzar. Bueno, el equipo del Cholo, Simeone, con más posesión de pelota. Sin ser tan directo, pero bueno, le propinó un 3 a 1. 5 veces llegó al arco y hizo 3 goles, como clavamos el equipo del Cholo muy efectivo, con pelotas paradas. Siempre todo el mundo atento. Así que bueno, vamos a las formaciones. El equipo del Cholo, el Atlético de Madrid, el colchonero, fue con Moya, Diego Godin, autor de un gol, José Jiménez, Guilherme Sequeira, Juan Fran, Antoine Griezmann, que está empezando a jugar como lo crack que es, hizo 2 goles, que fue reemplazado por Saúl Níñez, Tiago, Gabi, Coque, Arda Turán, reemplazado por Raúl García. Mario Manzuki, que fue reemplazado por el mexicano Raúl Jiménez. El equipo Levante, que no levanta, igual es un equipo flojísimo, ¿no? Fue con Diego Marino, Juan Fran, Vintra, Carabelas, Barral, que fue reemplazado a Carabelas. Iván López, Mohamed Sissoko, Pape Diuk, Iván Schis, José Morales, Rafael Martins, reemplazado por Nabil El-Sahar y Víctor Casadesus. Con estos jugadores, como querés. Mamma mía, ¿no? Bueno, el Atlético Madrid quedó, lo alcanzó al Barça, hasta que el Barça juegue mañana. Y bueno, el Real Madrid está con 39, pero con un partido menos, dos menos que el Atlético. Y el Levante está a decimoquinto, apenas con 15 puntos en 17 partidos. Así que, medio complicado el equipo de Levante, que bueno, no mueve la aguja, ¿no? Son los equipos, salvo los tres equipos de arriba, los demás, mamma mía, ¿no? Y ahora se sumó el Atlético, porque hasta hace poco eran dos equipos. Por lo menos el Atlético ahora les hace un poco de fuerza. Los demás, Sevilla, Valencia, Real, Sevilla-Málaga, están muy, muy abajo. Son segundos pelotón, ¿no? Lo van a seguir así por unos años, mientras haya tanta diferencia de jugadores. Lo equilibra un poco el Cholo, ¿no? Bueno, vamos a los goles. El primer gol fue una jugada por el lado izquierdo, por el lado de Sequeira, y recibió la pelota bajo el arco Antoine Griezmann. Y con ese peinado bastante extraño que se hizo, anotaba el primer gol a los 18 minutos. Estaba en posición correcta. Un lindo cabezazo por arriba del arquero Diego Marino, que igual era muy difícil, ¿no? Con eso se iba al primer tiempo. Y en el segundo tiempo, una jugada por el lado derecho del Atlético, muy atrás el equipo Levante, pero vino el centro. Y tras un par de rebotes, Griezmann anota el gol. Parece que el arquero lo había sacado, pero en definitiva la pelota entró. Y el del corte raro ponía el 2 a 0. Y después, por un córner desde la derecha, una jugada bastante sucia de López. Y el Sajar coloca el partido 2 a 1. Parecía que podía rimar el Levante, pero empieza, sale con la pelota preparada del Cholo Simeone. La abren a la derecha y Godín, cuando no, a los 82 coloca el partido 3 a 1. Y ya se terminó todo, bajaron la cortina a dormir el Levante, que te levantaste tarde hoy, Levante. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles. Gracias, nos vemos en la próxima. Chau.